Saludos, ¿cómo vamos? Tiempo sin reaccionar a algún video. Bueno, el fin de semana hubo el festival Benidorm Fest 2023 en España, donde seleccionaron a la cantante Blanca Paloma con un tema para representar a España en Eurovisión. Les cuento que yo no había escuchado las canciones de todos los participantes de este festival porque quería llevarme la sorpresa para ver cuál me enganchaba. En la primera semifinal tuve mi favorito, digamos más o menos. No me enganché muy bien por respuesta de escena y todo, pero estaba espectacular el programa. En la segunda la vi más potente, me encantó esa gala. Llegó el momento de escuchar a Blanca Paloma. Me voy directamente con ella porque es la que ha ganado ya. O sea, no vale estar diciendo por cada cantante o por cada participación porque ya pasó. Y del momento que la escuché, que creo que fue la participación de ocho cantidaturas, creo que fue la cuarta. Y yo de ahí dije, no más. No quiero escuchar más, me encantó. Quiero que ella vaya y me quedé con esa sensación. En ese momento yo estaba chateando con un amigo venezolano, un chileno, otro ecuatoriano. Y yo le dije, es que me encanta. O sea, ya no quiero escuchar más. La primera opción que tuve en la primera semifinal, no quiero más. ¿Por qué? Porque esa canción, he visto comentarios que dicen, no entiendo, no está acta para Eurovisión, es que no se va a entender. Siento ecuatoriano yo y por lo que estoy pasando o por lo que he pasado, he entendido la letra y por eso me atrapó. Y esa canción está con el alma, te abraza el alma, te lleva un mensaje súper espiritual. No sé. Vamos a escucharla. Hubiese sido muy bonito haber grabado mi reacción porque en ese momento yo tuve muchas ganas de llorar, no sé. Me transmitió mucho, me llegó. Vamos a escucharla. 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 Yo de ahí ya dije, es que tiene que ir. Me encantó. Desde el momento en que ella va caminando, ese fondo rojo, yo no sé qué simulaba, pero cuando ella hizo esto, que sale en la mano ahí, es que yo de ahí, sin haber escuchado toda la letra, es que yo dije, ¿qué? Un bebé, un niño, ¿me entiendes? Y cuando a medida que iba escuchando la canción dije, guau, ¿esto qué es? Cuando ella cae al piso con esa luz blanca y dice, ay, mi niño, que cuando yo me muera, que me entierren en la luna para todos los días verte menos en una. Te lo juro que llegué a pensar en mi mamá, que hace un año no la tengo conmigo. Y es como lo que a la final todos que perdemos a alguien especial sentimos, que están en algún lugar cuidándonos. Y ella tiene a su abuela y es la que le está dando esa fuerza y le está llegando esa emoción y le está bendiciendo, pues, que va a llegar lejos. Ya ganó el venidor gracias a esto, porque está llegando al alma. Es que simplemente le digo eso. Entiéndalo por ese lado, entiéndalo porque es así. Cuando tú pierdes a alguien que quieres y buscas muchas respuestas y no sabes cómo llevar tu dolor, tu duelo, pues simplemente recuerda que están, ellos están y con esta canción lo confirmo de que tus ángeles, tus seres de luz, te están guiando, te están cuidando, te están protegiendo, te están llevando por el camino correcto. Y así es. Blanca Paloma, me llegó tu mensaje así. No sé si me está equivocando, puede ser que para ustedes tenga otro significado, para mí es ese. Me encanta. Y no me voy a cansar de escucharlo. Es más, se la puse a un amigo, que él ama el flamenco, pensé que me iba a dejar en visto por WhatsApp. No, me encanta esa canción, qué bien. Le pasé el link del video. Entonces, cuando él también me dice, oye, qué espectacular esto de la manita, ¿me entiendes? O sea, hay tantas cosas que hacen que la actuación sea tan... La letra, la letra, la canción, la actuación, la vestimenta, cada detalle. Es que de verdad que lo han pensado en todo. Y te llega, y te llega. En ese momento, yo les vuelvo y les repito, sentí emoción. Me emocioné. Y que una canción me llegue a despelucar, que me haga sentir algo por acá, simplemente lo ganó. Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó corazón, alma, espíritu. Sigamos escuchando. Yo me salía chiquito. Ahorita ya estoy en el cuadro de mi mamá. Ahí está. Yo no sé hacer esto, perdón. Yo no sé hacer esto, perdón. Y tú a la noche te vea, y tú a la noche te vea. Oh, mi hijo. Y niño cuando me muera, que me entienden a la luna. Y tú a la noche te vea, y tú a la noche te vea. Y tú a la noche te vea, y tú a la noche te vea. Así que en esos comentarios que dicen que no entienden, pues miren. Es prácticamente esto. Una canción al alma. Una canción para que sepas que no estás solo. Y que si has perdido a alguien, pues está ahí. Yo me reflejo como un niño que he estado llorando, que me he sentido vacío, que me he sentido derrotado. Pero hay alguien que está ahí observándome y dándome fuerza. No entiendo la parte que dice de que menos una. No sé, será el momento en que me toque partir, trascender. No lo sé. Espectacular. Simplemente ya estoy esperando ver esta gran actuación en el escenario de Eurovisión. Y voy a estar ahí apoyando desde Ecuador, con mis amigos. Espero poder, no sé, hacer una reacción entre todos. Por primera vez y disfrutar esto. Estoy al 100, con Blanca Paloma. Besos. Y vamos a triunfar en Eurovisión. Desde acá, Latinoamérica, Ecuador. Y vamos a triunfar en Eurovisión. Y vamos a triunfar en Eurovisión. Y vamos a triunfar en Eurovisión. Gracias.